Sí, mira, nuestra situación en este momento es de riesgo desde moderado a riesgo alto, porque lo que estamos teniendo en toda la provincia es una gran cantidad de combustible disponible. ¿En qué consiste ese combustible? Es decir, tenemos muchísimo pasto seco que está en condiciones de prenderse rápidamente y de propagarse también de manera rápida. Con lo cual es un riesgo cierto, es un peligro que lo tenemos todos los años, sobre todo después de que tengamos algunas temperaturas muy bajas con algunas heladas, eso predispone todavía mejor a esa pastura seca para convertirse en un combustible ideal para los incendios con rápida propagación. Eso en todo el territorio provincial. ¿En todo el territorio? Sí, 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 porque tengamos en cuenta que nosotros venimos con condiciones de sequía ya prácticamente tres años, más allá de las lluvias que por allí podamos tener, nosotros tenemos todavía gran parte del territorio provincial en condiciones de sequía. Eso ha generado que tengamos pastura que se ha secado, que está disponible a modo de combustible en todo el territorio provincial y en particular en aquellas zonas donde siempre tenemos riesgos, ¿no es cierto? Claro. Pero si hablamos de las zonas urbanas, por ejemplo, el pasto que ha crecido, el dueño de la vivienda, del predio que no ha cortado su pasto, está dejando allí un riesgo cierto con ese pasto que está disponible a modo de combustible. Entonces, esa es la situación que tenemos que prever, los municipios están avisados de las situaciones, pero creo que todo pasa por la concientización de cada vecino, donde cada uno de nosotros asume el compromiso de cortar el pasto, de limpiar su predio para no generar esta condición de riesgo en primer lugar. Y por otro lado, con eso estamos bajando también las condiciones de peligro, no solamente sobre nuestra vivienda, sino sobre la de los vecinos y de aquellas estructuras o las personas que tengamos cerca de esa zona en riesgo potencial hoy. Claro. Señor Sandovali, ¿estamos preparados, o sea, la provincia está preparada para este tipo de riesgos, o sea, este tipo de incendios? Mira, nosotros mayoritariamente lo que tenemos a nivel provincial son incendios repastizales. Lo que antes se denominaba de manera genérica incendios forestales, en realidad son incendios repastizales, con la particularidad de que se inician de manera rápida, se propagan de manera rápida, y abarcan grandes superficies cuando están dadas las condiciones, ¿no es cierto? Claro. Sobre todo en la zona rural, la cantidad de hectáreas que abarca un incendio, porque tengamos en cuenta lo siguiente. Vamos a suponer que hago el llamado a bomberos para que venga a hacer el control del incendio. Si estoy hablando de la zona rural, estoy hablando de kilómetros que tiene que recorrer la unidad bomberil hasta llegar al lugar del foco y comenzar a trabajar en las tareas. Primero de control y luego ya para ir a la supresión definitiva, la extinción de ese incendio. Ese tiempo que perdemos entre el llamado que se recibe, la salida y llegada concreta al lugar es un tiempo en el cual el incendio se va descontrolando y va cubriendo grandes áreas. Ese es un problema cierto, entonces, te vuelvo a repetir, al ser un pasto seco, se incendia rápidamente, se propaga rápidamente y cubre grandes áreas, con lo cual la tarea bomberil por allí es bastante extenuante por el hecho de las distancias a recorrer y sobre las cuales hay que trabajar. Claro, es preciso trabajar muy en contacto y muy en sintonía con los municipios, ¿no? Totalmente, en realidad los municipios siempre están colaborando, un poco retrocediendo a la pregunta que vos hacías, ¿está preparada la provincia? Sí. Mirá, el tipo de incendios que nosotros tenemos son distintos, nuestras zonas son distintas a lo que es el delta del Paraná, con todas las complicaciones que tienen los incendios de isla, con otro tipo de vegetación, con otro tipo de propagación, y todas las dificultades que tiene para llegar a la zona de impacto donde se encuentra el foco. Gracias a Dios, nosotros esas condiciones las tenemos muy, muy atenuadas, pero tenemos las dificultades propias de las distancias que son características de nuestra provincia. Así es. En la provincia del Chaco hoy nosotros tenemos siete cuarteles de bomberos de la policía dispersos a lo largo del territorio provincial, tenemos ya hoy 29 cuarteles de bomberos voluntarios dispersos en el territorio provincial, con lo cual estamos bastante cubiertos. Es suficiente, y no, en realidad nunca, cuando hablamos de incendio, porque los focos que se te dan, se te dan todos prácticamente en una misma época, muy cercanos en el tiempo dentro de un mismo día, y en distintos puntos de tu geografía que es amplia, entonces de allí las dificultades que tienen los distintos cuarteles para poder arribar. Eso siempre es una complicación para nosotros, es verdad, pero tenemos mucha gente dispersa en el territorio, trabajando día a día en esta cuestión y atendiendo. ¿Es suficiente? No, porque siempre tenemos el vecino desaprehensivo que termina. Con distintas motivaciones, la más común en el área periurbana, sobre todo, y también urbana, es de que quema para hacer una limpieza de su predio. Y resulta que no tomó en cuenta que había un viento norte, que había rachas de viento fuerte, eso rápidamente se le descontroló, se le fue de las manos, como solemos decir, y termina afectando a los vecinos, genera humo, genera complicaciones. O sea, eso es lo normal. Entonces, ¿por dónde pasaría el que estemos realmente en condiciones, en que cada uno de nosotros asuma el compromiso, la responsabilidad de no generar incendios, o estos fuegos que rápidamente se descontrolan y se terminan transformando en incendios, con las complicaciones propias de cada uno de ellos? Señor Mario Sandoval, le agradezco mucho este contacto con Radio Ciudad y Ciudad Televisión. Ha sido muy gráfica su explicación. Es muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por difundir. Y si me permitís una cosita. Sí, cómo no. Nosotros siempre agradecemos la tarea de ustedes porque también ustedes llegan a una gran parte de la ciudadanía a la que muchas veces nosotros no hemos podido llegar, no estamos sabiendo llegar, o no estamos logrando convencer de asumir esta responsabilidad, este compromiso de no generar fuegos, que se pueden convertir en incendios, como también denunciar rápidamente los incendios que van viendo para que se pueda actuar sobre ellos, enfocarlos rápidamente y disminuir no solamente el riesgo potencial sobre los demás, sobre las viviendas, sobre las infraestructuras, sino también sobre las cosas que cada uno quiere cuidar, que quiere mantener, además de lo que es todo lo ambiental, por supuesto.